Hace demasiado tiempo que no grababa videos musicales para mis canciones Yo quisiera darles música cada fin de semana, pero no está en mí Es lo único que puedo decir Yo sí lo puedo decir Vean chicos, ahora me toca meterme en ese cubo con la modelo ¿Qué? Cualquier cosa dile a él No, estamos trabajando, trabajando, solo trabajo Pero tú dijiste que le tendría que dar un pico Claro, ese es el cierre, sí No, a ver Cali, no tiene que ser necesario Su favor, colabora No, me pones a mí, pero a ella no No, imposible Pero es lo que dice el director No, corta, corta Cualquier cosa Trata como de coquetearse un poquito más O pegarse un poquito más Tenemos que hablar También quiero explicar la tipa Dime si me veo bien caripada Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper súper bien Mi nombre es Juan de Dios Pantoja Y bienvenidos a un nuevo video ¡Familia! Dios mío Hace cuánto no grababan detrás de cámaras de una canción mía ¿Cuál fue la última vez que lo hiciste? La última vez que lo hice El súper trucha estaba creando la rueda Inventó la rueda en esos tiempos ¿La rueda fue la prensa? Sí ¿Qué? 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 Probablemente ya hasta tenga bastón para entonces Probablemente ya tenga su otro hijo Espero que no sea el caso ¿Qué? 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 Oigan, no, de verdad que familia Yo quisiera darles música cada fin de semana Pero no está en mí Es lo único que puedo decir Yo sí lo puedo decir Ella no dijo nada Familia, pues bueno, en estos momentos Vamos camino hacia las grabaciones De mi siguiente canción La cual se titula Como tú Así que si ya escucharon la canción Por favor Ustedes no se enfoquen en nada Que no sea positivo Denle cariño a la canción Si no han visto el video oficial Aquí se lo voy a dejar Vayan a buscar como tú JD Pantoja Denle like, comenten Compartan el video en sus redes sociales De esa manera voy a seguir haciendo más música Se los juro Bueno, eso quiero pensar Estás dejaremos todo Pero bueno, sigan viendo Ok, ok, ok Familia, pues vamos llegando a la locación ¿Qué es el otro Calé? ¿Tienes que ir a pegar el Calé? Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Mucho gusto Hola Hola Mucho gusto Acá tenemos a Missy Styling Eh, eh, eh Porque llegaron tarde, pero bueno Vamos a hacerlo real Vamos a cambiar Porque ya me están esperando Llegué tarde, bro Solo vamos Tranquilo, hermano Tranquilo Cambiate, pero ya Ya mismo tú sabes que Paca boom, bam, bam, boom, boom Te va tu correo y me dice Perra, ya tú, perra, ya tú Perra, ya tú Familia, ya me cambiaron Ya estoy listo ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¡Qué guapo! Maquillaje por La Lindura Mayor Susa Villeta Maquillista, cantante, t-toker Mama de casa Soy una Barbie Ya que la estaba entiéndote, güey Vamos a grabar Familia Si quieren que me active con más canciones Denle like a este video Me voy a activar, se lo juro ¿Qué podemos hacer, Leo? A ver, me paca, Leo ¿Qué podemos hacer para sacar más canciones? La gente lo hechica Pues... No puede nada Puede tanto detrás de cámara Donde no sea la canción de Kim Vamos, vamos a hacerlo Y va a funcionar aquí, tú de este lado, como cantando Yo lo voy a cantar Exacto Interacto, te pueden acercar un poco Coqueteando Exacto, coqueteando Ah, tú tienes una parte de la canción que dice algo de que Me das alas y luego me las cortas Sí Sí, ese es, papá Es como un recuerdo Sí, como que te digo en las alas, pero en realidad Ok Vale, tú nomás dime qué hacer y yo lo hago ¿Con lentes va o no va? Con lentes va Lo que pasa es como de coquetearle un poquito más Como quizás agarrándose un rostro O pegártelo un poquito más Tenemos que hablar Con permiso O sea que tengo que coquetearle más Perdóname, Kim, pero ¿Cómo? O sea, las tengo que agarrar ¿Qué? O mínimo nada más volvete a saber más En vez de estar como así No, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer No te preocupes Bueno, igual Sin permiso ¿Qué te ha pasado con el clima? No, por mí que esto es un plan con maña Es una broma Para lentes locos Le traigo una camisa verde olivo Un poquito más rico el color Satinada De botones Pero yo te preguntaba por la toma Pues se me parece que sería Estuve agarrando señal, carnal Porque ese outfit me gusta Pero para musical Se me hace que los oídos se previsionan aquí Lo que digo, este outfit es que al final va a estar el cubo Tú vas a entrar Entonces me cambio ¿Qué hago? Sí, mejor No, pero puede ser la toma ¿Va a haber toma abierta? Sí, de hecho ya cambiamos el lente O sea, pero voy a hacer un musical aquí solo Sí, ¿verdad o no? No, como este no es Es como parte de la historia Exacto Bueno, pues voy a cambiar, chicos Cambio de planes Venga, tráeme la camisa ¿Y qué onda con el pantalón? O sea, con el pantalón Ay, güey, todo lo que cambia ya Sí, no Ya mira, planes Sigan viendo Familia, ya me cambié Vamos a hacer eso rápido Porque estamos contra tiempo Y sí Sí, es fin Hijo de tu... Madre, no Te vas a traer de eso, eh Para ganar el respeto que hay en este tiempo Hijo de tu... Te hago por tu bien, por tu figura Porque seas un hombre esbelto No te mamonas Te voy a decir cuál es mi meta en esta vida Ven, ven, déjame a ver y ven todo lo que puede pasar Esta es la meta No, señor Todo lo que puede pasar ¿Va a correr? Este camarón Vamos en 3, 2, acción Vamos a seguir, vamos a seguir ¿Me cambio entonces? Sí, bro Cámbiame, pero Oigan, pues este es el segundo outfit Chequen Es un papucho Oigan, pero qué, hace ruido raro, ¿no? Me dice, parece que estoy cagándome aquí Te voy a poner tranquilo Pero lo bueno es que no se escucha No se escucha en el video Oigan, qué opinan de mi maquillista No duró ni 10 minutos en acción Soy una diva yo No duró ni 10 minutos trabajando Dice, contrataría a esta maquillista a otro gusto No, pues que llegó y se dio su... O sea, 10 minutos trabajó Y ya, mira Maquillarle mantenimiento a la mano ¿Cómo voy a maquillar bien si no traigo las señas arregladas? No, pero mal, está despedida desde este momento Oye, pero por el maquillaje va a ser algo Lo que te hice primero Dinero que se te va a pagar No recomiendo esa maquillista para nada Familia, pues ya terminamos con este outfit Me voy a cambiar para la siguiente cena Así que acompáñenme Jedy Pantón, mamá Para ti, mi hija Vale Mira la maquillista, padre Por favor, ese maquillista es de ella Cafecito No me arrepiento de haberla contratado Jamás, eso no te debes de decirlo Te voy a pasar la cuenta Me dijo que te iba a cobrar 50 mil pesos por esta venida Mi asistente, por favor, le cobras Y pide pago con tarjeta No, aquí no se acepta el cuerpo matic ¿El cuerpo matic? A ver, mi amor Yo vengo de maquillista Pero como me ocupe Te dejé un maquillista ¿A qué negociante? No viene de maquillista Viene negociante O a cambiar, chicos No tiene lucha también Oigan, pues ya regresamos a este outfit Ya estamos por grabar el siguiente set Sigan viendo Acompáñenme, chico ¡Listo! Estamos por grabar Esta es la siguiente ocasión Esta la modelo Esta es la maquillista ¿Quién? Yo Ya terminaron de hacerle las uñas Ahora tiene que comer ¿Y después qué sigue? Masaje, verdad Sigue el masaje Y ya otra vez regresa a trabajar Regresa a sus labores Estoy cuidando cada detalle A ver, voltean Brillo Que todo bien La peor maquillista del mundo Vamos a contratar Oigan, pues Esta la modelo No puedo entrar Esta caja la mando A poner la yendura mayor Kim ¿Tú pusiste esta caja? Sí Yo la puse Lo estamos reciclando Es una tóxica, amigo Lo puse aquí Para que no hubiera interacción Tan cercana No da caso La loquita Que va a pesar la modelo Ya sé Mentira No te enamoraste de una tóxica ¿No? No ¿Tú tienes que creer? ¿Será tóxica o no? Comenten aquí ¿Qué tan tóxica me veo? Sinceramente ¿Y qué tan tóxico se ve él? ¿Qué tan tóxica o no? ¿Qué tan tóxica o no? Ay, ahora me va a ganar ¿No? Vamos a quitar esto Esto lo voy a quitar Para poder bailar Como una perria Mira, mi amor Te voy a decir una cosa Lo que tú hagas Te lo voy a hacer por todos Ah, bueno Trato hecho Trato hecho Perfecto Me parece bien Pero loco Muy pronto El divorcio de Juki Love ¿Ocupas un pañito para limpiarlos? ¿Tras? Sí Ajá Te maquinas ¿Vamos a que se convirtió aquí? ¿Viste aquí? Vean, chicos Ahora me toca meterme a ese cubo con la modelo ¿Qué? No, sí Me va a meter Pero es lo que dice el director No, corta, corta Cualquier cosa Cualquier cosa dile No, estamos trabajando Trabajando Solo trabajo Pero tú dijiste que le tendría que dar un pico Claro Ese es el cierre, sí No, a ver, calme Es la idea del video, Ralo O sea, si no soy mujer ¿Le pegamos? Yo le puedo pegar ¿Le pegamos? No, tiene que ser necesario Pega quien Pega ser necesario Pégale 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 Por favor, colabora Pégale Eso no trabajo No, no, no es más nada No, me pones a mí Pero a ella no No, es posible No pare la rosa de Guadalupe Con tantas fichas actuaciones Los detrás de cámara Mira, alguien que sí es responsable con su trabajo Ey, maquillista Maquillista de quinta Alguien que sí es responsable con su trabajo Gracias, bro Chicos, estoy por entrada de cubo Aquí ya no van a escuchar mi voz Porque está como que muy grueso Y no se escucha nada Y voy a estar solo No se preocupen Sí, poquito pero sí Esto es como el final de la rola Aquí voy a terminar tu video Perfecto O sea, no es el final del video Sino del video ya editado Vamos a hacerlo real Gen for life, baby Entonces se supone Que tú estás aquí en cerro Porque todo lo que tú estuviste viviendo Fue una alucinación Ya Entonces cantan la canción Y al final Trata de hacer como esto Como que despertando Exacto Como que estás desconcertado Espera ¿Dónde estoy? Como que ya despertaste ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy? Hay tachas Ya vamos a cambiar de set Último set Sigan viendo Viro Tecnia Como pueden darse cuenta Ya me cambié Vamos a subir a este cubo Ya, yo soy puerperi Ahí vamos, ahí vamos Estamos a punto de terminar Las grabaciones de Como Tú Espero que se disfruten mucho esta canción Que la reproduzcan en todas partes Y espero que les guste mucho El resultado final de este video Ánimo Última escena Y ahora por terminar esto Sigan viendo ¿Qué es lo comiendo? Rompiendo la dieta Y ahora me da No, no, no Es verdad Los panes mexicanos A mi abuelito le gustaba machine este El cochito Es un puerco Tiene forma de puerco Porque Pues pan pero seco Yo amo las ponchitas Ay no, a ver Ya hicimos el tren Que abuso Oigan La siguiente escena Posiblemente me provoque Una enfermedad Resfriado ¿Qué hiciste esto, Caleb? Pero bueno En el barrio O sea, de verdad O sea, la escena de Caleb es Me van a mojar Me van a simular una lluvia Pero el frío que está haciendo ahorita En Ciudad de México es Todos están con suéter Vean el pollo Vean cómo tientan La verdad que está haciendo mucho frío Y luego con el agua Helada ¿Cuántos grados estamos? Mucho Más o menos Más o menos estamos por ahí La ambulancia que viene por mí Ya, ya pedí la ambulancia Porque te vas a resfriar Yo sé Bueno, me van a A ver Me van a mojar aquí Sí, vamos a tener aquí Un paciente Sí, una hipotermia ¿Pueden venir? Gracias Oye, ¿de dónde va a salir el agua? Está ahí como abanico Ay, amor No, si está fuerte Si está fuerte ¿No está calentita el agua? Ay, quiero aplicar Vamos, vamos Vamos Venga Oh, baby Lo voy a hacer, amigo Lo voy a mojar Entra, Jadie Un poquito de frío Ah, la verdad Sí hace mucho frío Pero no voy a hacer nada Esto Hablo de unas cuantas gotitas Vamos, venga ¿Ya? Ya Corriendo cámara Vamos en 3 2 Acción Y corta Wow Está fría, bro Yo creo que no me tapo Porque va a ser peor ahorita Si no, si voy a volver ¿Qué dijo? ¿Vas a volver a hacerlo? Voy a hacer otra cosa ahí ¿Cómo hacerlo? O sea, es la acción De que va a entrar Ya, hacerlo Así como la acción Que le hacen a la altrucha De que entra Pero con lluvia, ¿no? Vamos en 3 2 Acción Y cierro, bro Y corta Ahí lo tenemos Muchas gracias, muchachos Muchas gracias Los chicos de sufrir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, equipo Muchas gracias a todos Familia Bueno, pues aquí andamos La verdad que tengo mucho frío Pero todo salió bien Estoy muy feliz Muchas gracias Por estar en este Detrás de cámaras Bueno, pues esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que este video Les haya gustado muchísimo Este es el auto de Coquiloban Creo que sí Ni modo Si fue así, ya saben Que me pueden apoyar Con un bonito like Te invito Estoy combinando con el mío Estoy combinando con todo Pero está bien Está bien Es como una combinación de todo Si eres nuevo en este canal Suscríbete Para que seas parte de esta familia Por acá abajo Hay un botón rojo que dice Suscribirse Les picas ahí Y te suscribes Mis redes sociales Van a aparecer aquí Y al final de este video Y bueno, pues ya Nos vemos hasta la próxima Si, ma Bye Bye Chao